La crítica de Artia Belina Lesper asistió hoy a la exposición de Zona Maco, en el centro City Banamex, y algunos asistentes la culparon de, supuestamente, destruir una de las obras expuestas. Durante este sábado, la especialista, en compañía del actor Sergio Zurita, organizaron una visita guiada a todo aquel que los deseará acompañar. Sin embargo, algunas personas alegan que al acercarse a una obra de Gabriel Rico, conformada por una pieza de vidrio, un balón, una pelota de tenis y otros objetos, Lesper la destruyó. Algunas fotos publicadas en redes sociales muestran la presunta obra destruida por Lesper. Personal de la Galería OMRA afirmó que la crítica de arte hizo comentarios negativos de la obra previo a romperla, según el testimonio de un galerista recogido por El Universal. Otros testigos entrevistados por el mismo diario afirman que el personal de la misma galería recalca que se trató de un accidente. El usuario de Twitter arroba paveluez aseguró que la estructura de la obra era muy débil. Según el director del Museo Show Maya, Alfonso Miranda, la crítica de arte rompió la obra y trató de huir. Ni siquiera se disculpó, comentó en su cuenta de Twitter.